Subtitulado por Jnkoil 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 Pueden sobrevivir a lo que hay Donde ya se supone que no hay nada Pero ellos no lo saben, ¿no? Ajá, en la primera película Nada más tienen que escapar de un laberinto Y ahorita viene la segunda, así que les recomiendo Que vean la primera O sea, los morros que están ahí adentro no saben Que están experimentando con ellos Como ratas No lo sabes decir porque es un pendejo, César ¿Qué vas a recomendar, querido negro? Te recomiendo la película de Hitman, Agente 47 Ay, puto asco Güey, no está tan mala, la neta Ay, las películas de videojuegos son una mierda Pero no está tan mala, güey, la neta No está tan mala O sea, sí está más o menos chida, güey El final sí me dejó así A ver, cuéntale el final a la gente Ah, parece otro Hitman enfrente de Espera, ¿es la que acaba de salir? Sí No, es que mierda, güey Jorge, vayan a la historia Recomiendo que vean los cubitos Doobie-Doo Están vergas, güey Una caricatura, una animación ya antigua de Discovery Kids Yo lo veía Estaba muy chida ¿Cómo era la rola, güey? Los cubitos Doobie-Doo Le voy a recomendar Capecio Disco Porque, pues, obvio es la disco más representativa Se llama así, güey, Capecio Disco Sí, ¿no? Les digo, les guste, ¿no? Es la más chingona de aquí, güey Pudo reggaetón, güey Antigualmente eran perros al lado, pero... ¿En serio? Sí Y tenía... Tiene... Bueno, antes tenía mejores eventos, güey Cuando vino el Toritito, güey ¿Cómo olvidar ese evento, güey? ¿Qué? Estoy hablando en serio, cabrón ¿Por qué? ¿Cómo que qué? El Toritito, güey A América, güey O sea, empezaron aquí, güey Con éxitos como Te voy a dar más candela, güey En la disco, güey Este... Y no vas a estar ya aquí Y luego evolucionaron Y Tito se volvió Tito el bambino Y Héctor se volvió el otro El padre, güey Tenía rolones, güey Este rumor de guerra, güey Y Tito, güey Déjala volar, güey ¿Se recuerda esa ronda, güey? ¿No? No mames, güey No me digas que no veían las meganotes Programa de radio No, güey, no los veía No los veía No los veía El programa de radio de estos dos vatos, güey De Patlesio, güey Estaba chingón Pero ¿qué tal la nomar? Ah, estaba de huevos Estaba chido, güey Estaba de huevos ¿Qué tal la de pobre diabla? Era la que le dedicabas ¿A quién, güey? No sé, güey No sé, que te gustara, güey Sí, o no, a ver ¿Qué es entre las gatoes Las que te gustan? No sé Ya la bendiga Ya la bendiga Cariega Así era, güey Ya sé, güey Yo les recomiendo a Nubei Sharki ¿Con tus primos? No, pero unos que sigan trepado No te avergüences de la familia Que sea famoso No te avergüences de la familia Bueno, ya se acabó el tren del flow Dani, espirte porque esto se acaba Pero tienes que espirte con flow, güey Ya me da un ejemplo Lo sobreviviente Dani, se va, mami, ya tú sabes Dani, despídete, papi ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No, Dani, ni su puta risa, güey Toda canción de lo que Tom tiene que grabar así Se le prende así como Ya, ya me voy, papi Carlos Fitt César Sí, sí, ya está bien Ya me voy a mirar la axiadora Y ya me voy a mirar la axiadora Nos vemos en el próximo trailer, mami No, 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 no Bajo con lo mío Si me busco un lío Bajo con lo mío Si tu novio le bala Cara, déjalo frío Ya anda